Los 5 mejores cortabarbas para hombres que te sorprenderán. Me encanta este kit de cuidado personal de Philips. Con la serie 7000 Multigrown, puedo hacer prácticamente cualquier cosa que necesite, cortarme el pelo, arreglarme la barba y depilarme el cuerpo. Además, la tecnología Dual Cut asegura un afeitado preciso y uniforme. El set de 14 piezas también incluye accesorios adicionales para una personalización completa del ajuste de longitud del cabello. Es un absolutamente un conjunto inteligente y necesario para cualquiera que busque una solución de cuidado personal completa y de calidad. Estoy impresionado con la Philips MG3730-15. Esta recortadora es versátil y viene con todas las herramientas necesarias para un cuidado completo de la barba, la cabeza y las orejas. La batería tiene una autonomía de 60 minutos, lo que significa que puedo usarla sin tener que cargarla constantemente. Además, su diseño es elegante y cómodo de usar. Definitivamente recomendaría la Philips MG3730-15 a cualquiera que busque una máquina recortadora de alta calidad y fácil de usar. Compré esta máquina cortar pelo para mi esposo y estamos muy contentos con ella. Es muy fácil de usar y tiene una pantalla LED que muestra la duración de la batería, lo cual es muy útil. La carga rápida USB es muy conveniente ya que no tenemos que preocuparnos por enchufar la máquina a la corriente eléctrica. Además, el hecho de que sea inalámbrica la hace muy práctica para cortar el pelo de nuestros hijos sin tener que preocuparnos por cables. En general, es una excelente opción tanto para uso personal como profesional. He utilizado el cortapelos Philips serie 5000HC5630-15 por varias semanas y puedo decir que estoy muy satisfecho con su rendimiento. Con 28 ajustes de longitud, es fácil encontrar el estilo deseado. Además, su batería me permite usarlo sin cable durante 90 minutos continuos. Se incluyen tres peines guía y funda, lo que hace su transporte más cómodo. También destaco su fácil limpieza y, sobre todo, su eficacia al cortar el cabello, dejándolo suave y sin tirones. Sin duda recomiendo este producto para quienes buscan una herramienta versátil para el cuidado del cabello. Estoy muy contento con mi compra del cortapelos Zecotec Bamba Precision Care Wet y Dry. Las cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio funcionan de maravilla, cortando el cabello de manera precisa y uniforme. La batería de litio dura hasta 120 minutos, lo que es muy conveniente para usar en casa o mientras viajo. Además, la longitud ajustable de 0,5 a 30 milímetros y los 8 peines incluidos hacen que sea fácil y versátil para cortar cualquier estilo de cabello. Definitivamente recomendaría este cortapelos a cualquiera que busque un producto de alta calidad y duradero. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.